Música Bajo el lema Unidos por Nuestra Gente se realiza este ablatón en esta ciudad cuyo objetivo es ayudar a todas las personas damnificadas que han dejado los huracanes Eta y Ota Para llevar un granito de arena y una esperanza para todas estas personas damnificadas a todos estos hermanos que están pasando grandes necesidades ahorita tanto en Ginoteca, Matagalpa y el Caribe de Nicaragua Y la idea de todo esto fue realmente apoyar a nuestra gente, apoyar a la gente que necesita y creo que como empresarios, quien más que nosotros podemos dar este mensaje Este ablatón se está realizando en puntos autorizados donde se espera que la población matagalpina acuda a dejar su granito de arena para estas personas que están atravesando por esta difícil situación La población en general que tenga ese corazón bueno para ayudar a nuestros hermanos y tengan esa ropa a lo mejor que no necesitan en su casa que hagan una distribución y digan, ve esta ropa es necesaria la puedo yo dar a nuestros hermanos también pueden venir a dejar frazadas, colchones la necesidad es grande, acuérdense con un granito de arena que demos todo vamos a apoyar algo para que esta gente pues esté mejor allá nuestros hermanos nicaragüenses Con esta campaña se pretende mostrar la unidad y solidaridad de todos los nicaragüenses siendo una labor humanitaria que se realiza a partir de hoy y culminará el 29 de noviembre Desde Matagalpa, este fue un informe de Sandra Martínez